Muy bien, lo que quiero esta vez es un pastel, como en el dibujo. Muy fácil. ¡Oh, pastel! Soy el maestro en pasteles. Oh, ¿qué está pasando? ¿Qué? Oh, pastel. Está bien, nieta, lo haré. Necesito un poco de harina. Un par de huevos. Y, por supuesto, leche. Ahora tenemos que amasar la masa. ¡Qué belleza, ¿verdad? Sí, como sea. Pero ya tengo una masa lista. Así es más práctico. Mira, son perfectas. No, nada he comprado en tiendas. Uno tiene que preparar su propia masa. Mientras mi batidora profesional ha preparado la masa, voy a separarla en diferentes pedazos y colorearla en diferentes colores. Me pondré los guantes y amasaré bien la masa. Mi pastel será único. ¡Miren qué hermosos colores! Oh, vamos. Mi pastel será mucho mejor. Necesito un poco de mantequilla de maní. La untamos en la primera capa. Luego colocamos la segunda y untamos más crema de maní. ¡Mmm! ¡Es deliciosa! ¡Es hora de colocar la tercera capa! ¡Qué delicioso! ¡Quiero más! No creo que Sophie se dé cuenta. Maggie, ¿qué estás haciendo? No hagas eso. Mejor mira qué mermelada casera tengo. Voy a verterla toda encima del pastel. ¡Listo! Ahora necesito un poco de masa para decorar la parte de arriba. ¡Qué belleza! Un pastel casero. ¡Y qué aroma! ¡Es hora de meterlo al horno! Quédate aquí por un rato. La abuela va a tomar una siesta. ¡Los capos de colores ya están listas! Ahora tengo que armar el pastel. Voy a usar cremas de colores. ¡Listo! Ahora tengo que tapar todo el pastel. Y nivelarlo con una espátula, por supuesto. ¡Miren qué belleza! ¡Oh, sí! Este pastel es la perfección. Pero eso no es todo. Voy a hacer un hermoso arcoiris. Y voy a colocarlo encima del pastel. Con unas nubes al lado. Y un unicornio. ¡Es una obra maestra! ¡Ah! ¡Oh, es mi reloj! ¡Es hora de sacar el pastel! ¡Está listo! Ahora voy a servirlo. ¡Muévanse, chicos! ¡La abuela está aquí! ¡Oh, no! Tienen unos pasteles tan bonitos. ¡El mío es aterrador! Pero tengo una idea. Voy a decorarlo con dulces. A Sophie le encantan los M&M's. ¡Listo! Sophie, ya puedes probarlos. ¡Vaya! ¡Cuántos pasteles! De Tim Marín, de Doping Web, tú serás el primero. ¡Probemos! ¡Oh, está muy seco! Lo siento, Maggie. No me gusta. Tomaré un poco de Coca-Cola. ¡El pastel de la abuela! ¡Es de fresa! ¡Huele increíble! ¡Mmm! ¡Es delicioso! ¡Te adoro, abuela! ¡Vaya! ¡Qué belleza! Ya quiero probar un pedazo de este pastel. ¡Por dentro es hermoso! ¡Es tan suave! Quiero otro pedazo. ¡Definitivamente gana este pastel! ¡Está muy rico, chef! ¡Oh, sí! ¡Sé lo que hago! ¡Muy bien! ¡Ahora quiero que hagan palomitas de maíz! ¡Como en el cine! ¿Qué? ¡Oh, palomitas! ¡Muy fácil! ¡Puedo hacer eso! ¡Aquí están las mazorcas! ¡No, abuela! ¡Necesitamos granos especiales! ¡Aquí los tengo! Voy a moldear unos envases con papel aluminio. Y voy a rellenarlos con los granos de maíz. Colocamos un poco de aceite. Y, por supuesto, colorantes. Así todo es más divertido. Le darán un toque único a las palomitas. ¡Ahora vamos a calentar un poco! ¡Es hora de que revienten! Creo que es suficiente. Veamos el resultado. ¡Oh, sí! ¡Palomitas rojas! ¿Qué opinas, abuela? ¿Qué te parecen esos colores? ¡Oh, estos chefs no saben lo que hacen! Yo voy a hacerlo más natural. Voy a sacar mis propios granos de maíz de la mazorca. Muy bien. Ahora necesitamos un poco de mantequilla en la sartén. Calentamos. Y llevamos el maíz. Y, por supuesto, azúcar. A mi Sophie le encanta lo dulce. Parece que ya empezaron a explotar. ¡Mmm, qué aroma! Y todo es natural. Es hora de usar el ingrediente secreto. ¡Derretir malvaviscos! Los llevamos a una sartén caliente. Quedarán muy bien con el maíz. Ahora vertemos las palomitas de maíz encima. Y lo mezclamos todo. Ahora moldeamos una bola de palomitas de maíz. O más bien, cinco bolas de diferentes colores. Es hora de verter las palomitas en un tazón. ¡Qué belleza! ¿Qué tienes ahí, Sam? ¿Son palomitas de maíz? No me hagas reír. Oye, deja mis palomitas. Parecen niños. ¡Qué bueno que tengo palomitas de maíz! Solo tengo que calentarlas. Todo listo. Eso fue fácil. Miren y aprendan. Un segundo, ¿qué es ese olor? ¿Qué? ¿Qué olor? ¡Oh, no! Creo que va a explotar. Oh, Maggie, ¿qué has hecho? Palomitas de maíz. Oh, no. Tengo que limpiarlo todo lo antes posible. Solo quedó una. Y está carbonizada. Lo siento, Sophie. Vaya, ¿cuántas palomitas? ¿Qué es ese olor? ¿Qué es esto? Está quemada. ¡Qué asco! Bien, voy a probar estas palomitas. Se ven deliciosas. Mmm, qué dulce. Gracias, abuela. Bien, probemos esto de aquí. Se ve muy interesante. Vaya, qué divertido. Mmm, es delicioso. Estas palomitas de maíz definitivamente merecen una victoria. ¡Ja! Un punto más para mí. Soy el mejor. El siguiente plato será panqueques. ¿Pueden hacerlo? ¿Qué? ¿Panqueques? ¿Cómo los hago? No entiendo. Es hora de agregarle dos huevos a la leche. Veamos quién lo puede hacer mejor, abuela. Y un poco de harina, por supuesto. Ahora llevamos la masa a mi batidora profesional. Creo que esta ronda también será mía. ¡Ja, ja, ja! Oh, no te alegres tan temprano. Mi batidor no lo hará peor. Yo también puedo remover la masa. Bien, tengo que añadir leche. ¿Qué más? Harina, exacto. Mmm, ya sé, huevos. Con las cáscaras, no importa. Ahora tengo que revolverlo todo. No es nada complicado. Solo que la masa está un poco extraña. No importa. Y bien, ahora tengo que verter la masa en la sartén. Eso es. Y por supuesto, un poco de pasta de chocolate. Lo colocamos en un panqueque y lo tapamos. Vaya, ¿qué estoy viendo? Mi masa será de diferentes colores. Así voy a poder dibujar algo. No será solo un panqueque. Será una obra de arte. Oh, por favor. La abuela sabe cocinar mejor. No dudes de mi abuela. Ya verás el resultado. Solo faltan unos toques más. Los colores son perfectos. Ni siquiera pueden adivinar lo que estoy haciendo. Listo. El retrato de Sophie está listo. ¿Qué? ¿Cómo has hecho eso? Bien, tengo que verter la masa en la sartén. Sophie, ¿tienes hambre? Oye, apártate. ¿Cómo te atreves? ¿Otra vez están peleando? ¿Qué es ese olor? Oh, no. Mi panqueque está ardiendo. Tengo que darle la vuelta. Oye, otra vez vuela quemado. ¿Qué has hecho, Maggie? Ups. Parece que mi panqueque está listo. Vaya, qué interesante. ¡Qué olor! Esperen un minuto. ¿Otra vez se quemó algo? El panqueque de Maggie. Esto es terrible. No voy a probarlo. Vaya, este panqueque se ve increíble. ¿Esa soy yo? Qué divertido. Sabe muy bien. Esperen un momento. Son los panqueques de la abuela. Oh, sí. Tienen chocolate dentro. La abuela sabe cómo me gustan los panqueques. Eres increíble. Este plato es el mejor. Definitivamente ganas tú, abuela. Oh, gracias, Sophie. ¿Ya viste eso, cocinero? Muy bien. Quiero que me preparen galletas. Como estas. ¿Galletas? ¿Y cómo se preparan? La abuela siempre está lista para eso. Oh, muy fácil. Necesitaré harina y huevos. Voy a verterlos en un tazón. Y yo tengo que agregar mantequilla a mi masa. Aquí voy. Mezclamos bien. Ya también tengo una masa. Es tan suave. Ahora tengo que aplastarla bien. Eso es. Alto. ¿Qué estás haciendo? Así no se usa el rodillo. Mira. Lo tomas con las dos manos y empiezas a amasar. Ahora voy a cortar círculos con la ayuda de un molde especial. Eso es. Quitamos el exceso y los llevamos a una bandeja para hornear. ¡Qué belleza! Y voy a hacer una hermosa decoración de flores. Ahora sí puedo hornearlas. ¡Oh, qué cursi! Ya están horneando las galletas. Tengo que darme prisa. Cogeré un cuchillo de pizza. Aquí está. El círculo perfecto. Ahora necesito esquitos. Para decorar la galleta. Mientras más, mejor. Genial. Ahora puedo llevar la galleta al horno. Máxima potencia para que sea más rápido. Bien hecho, linda. Parece que mis galletas están listas. Mmm, qué olor. Las galletas perfectas. ¡Oh, qué aburrido! Aquí está mi guante especial. Es hora de sacar las galletas del horno. Todas las piezas están en su lugar. Ahora tengo que empezar a armar. Usaré una crema especial. Vamos a construir una casa de galleta. Ahora solo tengo que pintar el techo y decorar la casa. Será muy colorida. Y deliciosa, por cierto. Vaya, no está nada mal. Oye, esto no es para ti. Linda, tus galletas se están quemando. ¡Oh, no! ¡Se quemó! ¿Ahora qué voy a hacer? Miren estos pequeños. Son los residentes de la casa. Ahora tomaré azúcar en polvo y convertiré esta galleta en un cuento de hadas de invierno. ¡Listo! Es hora de probar. ¿Verdad, Quentin? Vaya, cuántas galletas. ¿Por dónde empiezo? Ni siquiera pienso probar esta galleta. Está muy quemada. Esto se ve mejor. ¡Mmm, qué olor! Hay que probarla pronto. Vaya, es delicioso. Podría comer las galletas de la abuela todo el día. ¿Y qué tenemos aquí? Vaya, es una locura. Una casa de galleta increíble. Ya quiero probarla. Es deliciosa. Ven aquí. Definitivamente ganas tú, Chef. Oh, no cabía duda. Ahora quiero una Coca-Cola. ¿Pueden hacerla? Muy bien, lo haré. Ya quiero beberla. Manos a la obra. Estoy lista. Oh, fácil. Aquí tengo una botella de Coca-Cola. Yo también quiero beber un poco. No puedo resistirme. Solo un sorbo. Oh, es deliciosa. Y tenía tanta sed. Oh, no. Me lo bebí todo. Tengo que pensar en algo urgentemente. De acuerdo. Necesitaré chocolate. Voy a derretir estas barras de chocolate en una cacerola. Muy bien. ¡Ay! Eso dolió. Mis manos. Me quemé. Mis pobres manos. Pequeña. Tienes que usar guantes. Oh, mucho mejor, abuela. Muy bien. Ahora solo tengo que verter esto en una botella. Usaré un embudo. Ahora tengo que extender el chocolate muy bien por la botella. Y ahora los dulces. Solo que no puedo abrirlos con estos guantes. ¡Oh, gracias, abuela. Y ahora tengo que colocar los caramelos dentro de la botella. Así está más cómodo. Muy bien. Ahora tengo que colocar los caramelos dentro de la botella. ¿Quién necesita Coca-Cola cuando la abuela puede preparar algo muy natural? Usaré estas deliciosas bayas y miel. Y voy a colocarlo todo en una botella. Mi bebida está casi lista. Ahora solo tengo que enfriarla. La llevaré a la nevera. Solo tengo que esperar unos minutos. ¿Qué puedo hacer ahora? Oh, por supuesto. Voy a limpiar. Tengo que limpiar todas las manchas. Creo que es hora de sacar la bebida. Oh, excelente. La temperatura perfecta. Voy a tomar una botella vacía y ¡pam! La dividiré por la mitad. Perfecto. Ahora necesito Nutella. Voy a llenar la parte inferior de la botella con esta deliciosa pasta. Luego la parte superior. Y ahora voy a distribuir muy bien la Nutella por la botella. Esperamos a que se seque y quitamos el plástico. Llenaré la parte de abajo con crema batida. Y colocaré algunas fresas encima. Y ahora agregaré más fresas. Y más crema. Y de nuevo fresas. Y por supuesto, más crema. Ahora juntamos las dos mitades y listo. Cubrimos la unión con una etiqueta. Es una obra maestra. Abuela, ¿qué es eso? No es una Coca-Cola. Oh, está bien. Aquí está la etiqueta. Listo. Es hora de que pruebes las bebidas, Quentin. Vaya, qué variedad. Empezaré con esta. Parece que hay algo dentro. Tengo que romper la botella. Y ya. Vaya, dulces. Genial, chocolate con caramelos. Qué delicia. Bien, sigamos. ¡Guau! Es una jalea. ¡Qué buena idea! ¿Quién lo hizo? ¿Abuela? Está increíble. Ahora probaré la Coca-Cola de la chef. Espera un momento. Esta no es una botella. Es Nutella. Increíble. ¡Qué delicia! Voy a cortar la botella. Quizás hay algo dentro. Mmm, fresas con crema. Increíble. ¿Pero quién es el ganador? ¿Abuela? Me has conquistado. ¡Ganas tú! Oh, gracias, nieto. Basta de dulces. Ahora quiero pasta. Oh, eso es muy fácil. ¿Basta? ¿Cómo voy a prepararla? Está bien. Lo intentaré. Extraño. No caben en la olla. Linda, solo tienes que distribuirlos bien. Y esperar a que se calienten. Toma una espátula. Deja que hierva el agua y encajarán perfectamente. No hay nada difícil. Oh, ¿qué está pasando? ¿Pasta comprada? No, gracias. Prefiero hacerla yo misma. Necesitaré harina. Haré un pequeño hoyo en el centro y romperé dos huevos. Ahora un poco de aceite. Y ya puedo amasar la masa. Eso es. Perfecto. Ahora solo tengo que estirarla. Usaré un rodillo. Para que quede muy delgada. Echamos un poco de harina encima y cortamos las tiras. Tienen que ser muy delgadas y parejas. Ahora llevamos la pasta al agua caliente. Tapamos y esperamos. Voy a cocinar unos camarones también. Será un plato de lujo. Mi pasta ya está lista. Solo tengo que agregar un poco de queso. Miren qué belleza. Vaya, qué nivel. Pero mi pasta también sabrá muy bien. Voy a verter la masa en una bolsa de pastelería. Y haré un agujero en el pico. Listo. Ahora solo tengo que exprimir la masa en el agua hirviendo. Y los videos se cocinarán al instante. La pasta está lista. Ahora solo tengo que colocarla en un plato y rallar un poco de queso. La abuela también sabe mucho de alta cocina. Un poco de sal y listo. ¿Qué pasa, linda? ¿Quieres la sal? Por supuesto. Gracias, abuela. ¡Oh, no! La tapa se abrió. Vaya, ¿qué he hecho? ¿Cómo lo soluciono ahora? No puedo darle esto a Quentin. Prefiero tirarlo. Creo que tengo una idea. Cogeré una goma de mascar. Miren esta cinta. Es como pasta. Y voy a decorarla con jarabe de chocolate. Y dulces. Esta combinación definitivamente va a ganar. Resultó tan apetitoso. Quentin, espero que te guste. ¡Veamos qué tenemos aquí! ¿Qué fideos tan interesantes hizo la abuela? ¡Mmm, delicioso! ¿Y qué preparó la chef? ¿Qué son esas cosas? Bueno, lo probaré. ¡Vaya, está delicioso! Ahora es el turno de linda. ¿Qué? Es goma de mascar. Y tiene mucho chocolate. ¡Increíble! Voy a inflar una burbuja. ¡Será enorme! ¡Oh, reventó! Linda, esto es realmente genial. Ganaste. ¡Sí! ¿Vieron eso? Gané. Comencemos con algo simple. Quiero deliciosos panqueques. Panqueques, puedo hacerlo. He hecho tantos panqueques en mi vida. Sé de memoria la receta. Para empezar, tenemos que mezclar harina con leche. Luego rompemos el huevo en la mezcla. Zack, ¿qué estás esperando? Repite después de mí. ¿Cómo dices que se hace? Tengo un plato hondo. Ahora colocamos harina. Hmm, cuanto más mejor. ¡Oh, demasiado harina! ¡Apche! La harina no es tan fácil de manejar. Bueno, luego vienen los huevos. También hay que tener cuidado con esto. Y no nos olvidemos de la leche. Vaya, abuela, ya tienes la masa completa. Sí, pronto voy a hacer los panqueques. ¡Oh, rayos! ¿Qué he hecho? Abuela, todo es culpa tuya. Me distraje y accidentalmente vertí toda la leche. Pero no importa, vamos a mezclarlo bien. ¡Mmm, qué extraño! ¡Está atracado! ¡El mezclador! ¡No puedo sacarlo! ¡Oh, no! Las varas se quedaron dentro de la masa. ¡Esto es inútil! Zack, eres un mal cocinero. Igual tienes que cocinar los panqueques. No importa, no tengo competidores. Mejor para mí. Mira esta belleza. Ya están todos listos. Y por supuesto, vamos a echarles jarabe de arce. Así serán más sabrosos. Y un trozo de mantequilla encima. Sí, abuela, tus panqueques se ven muy bien, pero son muy aburridos. ¿Para qué hacer panqueques normales cuando puedes hacer panqueques coloridos? Los míos serán muy interesantes. ¡Wow! Además, voy a usar muchos colores y voy a hacer formas diferentes. Solo necesitas un poco de imaginación. Esta belleza definitivamente le encantará. Está todo listo. Ahora solo tengo que voltearlo. Es una obra de arte. Todos ya tienen panqueques tan bonitos. ¿Qué voy a hacer yo? ¡Exacto! ¿Por qué cocinar panqueques con masa? Simplemente voy a tomar panes y listo. Por ejemplo, cortarlos en círculos. Y para que sean más sabrosos, voy a echarles crema batida. Parece más una torta ahora. Y para el toque final, un poco de chispas de caramelo. ¡Brillante! Estoy seguro que le gustará. Vaya, no esperaba esta variedad de panqueques. Empecemos con las de sal. Espero que no me decepcionen. Aunque se ven bastante extraños. No está mal, pero me gustaría algo más sabroso. Me gustó más la crema. Bueno, siga más adelante. ¿Qué son estos bichos raros azules? Son unos panqueques muy originales. Son sabrosos. Me gustaron mucho. Solo queda el último candidato a la victoria. Son los panqueques de la abuela. Espero que no me decepcionen. Mmm, qué increíble sabor. El sabor de mi infancia. Abuela, sabes mejor que nadie cómo hacer panqueques. ¿Ganas tú? Sí, lo sabía. Tendrán suerte la próxima. ¿Están listos para la segunda ronda? Entonces háganme un delicioso chocolate caliente. Ahora mismo. Muy fácil. Está bien. Mientras todos conversan, voy a comerme toda la Nutella. Zack, no te da vergüenza. Necesito la Nutella para el chocolate caliente de Kate. Planeo ganar esta ronda también. Para hacer esto, necesitamos mezclar Nutella con leche. Y ponemos la mezcla al fuego. Y por supuesto, revolvemos bien. Mmm, huele delicioso. Sí, tiene un olor increíble. Es hora de que empiece a cocinar. Necesito leche. No quiere abrirse. Lo haré de todos modos. ¡Ah! Estoy empapado. No importa, tengo que ganar. Que mis esfuerzos no sean en vano. Ahora voy a usar todos los chocolates favoritos de Kate. Definitivamente le encantará. Miren y aprendan. El chocolate caliente es del siglo pasado. Hoy en día el chocolate se sirve por separado. Porque se ve más bonito de esa manera. Y mucho más sabroso. Conozco un buen molde para servir chocolate. Solo tenemos que cubrirlo con chocolate. Así obtendremos la forma de una bola. Vamos a colocar cacao en polvo en el interior. Así será aún más sabroso. Y, por supuesto, malvaviscos. Juntamos las dos mitades y todo listo. Parecen bolas de Navidad. Ahora podemos verter leche caliente en un vaso. Y basta con tirar una bola en el vaso. Se convertirá inmediatamente en chocolatada. A mi nieta no le gustará eso. A ella le gusta el cacao casero. Y, por supuesto, galletas. Oye, huele a quemado. ¡Oh, sí! Tengo que apagar la olla ahora mismo. Creo que se quemó un poco. ¿Ahora qué voy a hacer? ¡Oh, rayos! ¡Qué desastre! Lo dejaré así. Isaac, ¿qué has hecho? Esto no es chocolate caliente. Son chocolates duros. No entiendo. No es nada original. Esto no va a funcionar. Sin embargo, la abuela preparó chocolate caliente. Mmm, sabe delicioso. Me encanta este sabor. Bien, sigamos. ¡Vaya! Esto se ve interesante y muy divertido. Parece que hay algo dentro. Supongo que tengo que colocarla en la leche. ¡Guau! ¡Increíble! ¡Cómo se derrite! Bien, probemos. ¡Guau! ¡Es maravilloso! La ganadora de esta ronda eres tú, Tina. Es obvio. Oh, lo sé. Después de todo, soy la única profesional aquí. ¡Se mierda! Y se ensuai y se ve bastante feliz. ¡Vansas,lied la leche, ¡ zeinte! ¡Esta es maravilloso!